GMC La Funky Big Me toca mi tiro a la esperanza Buscando solución a la dura batalla Que conlleva esta mi misión Hip Hop, escribo para educar Pues sigo el movimiento Zulu para aprender y enseñar Seguir adelante mi única meta Jodiendo policías con pintadas y fumando petas Y es que yo lucho y me lo paso que te cagas Y tú pierdes el tiempo Con toda la furia sigo Mira mi luz no se apaga La calle me sigue intentándolo con Hip Hop Raga Más, más, bulla que se oiga bien fuerte Cuando llega a toda la zona norte Cariño de colegas es lo que hay Viviendo lo que es cada día la calle Aquí estoy como siempre Siguiendo mi camino recto Yo me uno a la fiesta de MC's con esto Representando como la lo esencial Alguien especial de aquí para allá Basándome en lo real Haciendo daño musicalmente Usando inteligencia Palabras que salen y duelen Y no con violencia Combato Y ahora es la mía Raíz africana que divinamente me guía Hip Hop Real 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 Gracias por ver el video.